Bienvenido y bienvenida a la matutina de hoy. Obrador anuncia otorgar créditos de 25 mil pesos. Ratifica la capacidad de Gatel e invita a obedecer medidas de contingencia. Mencionó la llegada de ventiladores procedentes de Estados Unidos. Acepta tener problemas con los homicidios. Avión presidencial y reunión con Trump. Comenzamos con el resumen. López Obrador otorgará créditos por 25 mil pesos. Y recordemos que estos recursos saldrán del cobro de impuestos a las grandes empresas. Organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares. Tanto del sector formal de la economía como del sector informal. También acusó a aquellas empresas que han despedido a trabajadores como lo son los outsourcing. Coméntame tú si ha sido uno de ellos. Las grandes empresas, no todas desde luego, pero sí hubieron algunas. Que les pidieron a todas su nómina. Todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing. El presidente también invitó a hacer caso a los expertos. Que están haciendo las recomendaciones de los especialistas. Respecto a la forma de hacer frente a la pandemia. Mucho menos que pierdan la vida. La mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es. Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, especialistas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo? También nos dijo que Estados Unidos mandará 200 ventiladores para hacerle frente al COVID-19. Aunque a pesar de que Estados Unidos también está enfrentando el mismo problema, porque ahorita actualmente Estados Unidos ya es el país que está padeciendo más casos de contagio y muertes por el coronavirus. Entonces, estamos haciendo todo un esfuerzo, vamos a resolverlo sin problema. Esto de los ventiladores, habló con Donald Trump y le ofreció ya mil, entiendo que se adquirió. ¿Cuándo va a volver a hablar con él y cuántos más se prevé que adquiera usted con el gobierno de México? Son dos cosas. Nos van a entregar mil, 200 aproximados por semana, y ya en esta semana entran los primeros 200. Pero además México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan. Y hicieron, en el caso de México y de Canadá, la excepción. Y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se requiere. Los homicidios siguen a la alza en el país e invitó a las bandas delictivas a frenar sus actos. Estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera, porque existe esta situación del coronavirus, se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir, estamos entregando despensas. No, mejor, bájenle. Bájenle. El avión presidencial, creías que estaba perdido, que no, no, lo van a retornar. Está ahorita actualmente en Estados Unidos y regresará a final de mes. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. El presidente también mencionó que posiblemente viajará a Estados Unidos, a pesar de que allá está el mayor contagio en el mundo por el coronavirus, para agradecerle personalmente el apoyo a Trump ante el COVID. Bueno, hasta aquí el resumen. Te pido por favor que te suscribas al canal si te gustó el video. ¡Gracias!